Adiós Hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Adiós papá, resta por mí La oveja negra en la familia fui Porque aprendí del bien y el mal Pero nunca lo entendí Y hoy es tarde para mí Adiós papá, voy a morir Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Adiós María mi ilusión Cuanto te hice padecer por mí Te suplico tu perdón Y sabré que hoy al partir No me guardas más rencor Adiós María partiré Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Y las rosas por doquier Mis recuerdos llevarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Y las rosas por doquier Y las rosas por el sol Y la rosas por el sol Entonces vamos a ver Gracias.